La charla de hoy trata de primera instancia en comentar, dialogar, crear el concepto, todavía no está muy elaborado creo yo aquí en Costa Rica, especialmente el paisajismo productivo o regenerativo y la intención es tal vez menear el punto como en donde hemos estado y en un momento donde tenemos una crisis ambiental global hacer una nueva propuesta de cómo acercarnos a estas herramientas que tenemos para mejorar la calidad de vida y la cohesión y el diseño de las ciudades. Estas son parte de las propuestas que se impartieron en la charla sobre paisajismo productivo y agricultura urbana organizada por la Escuela de Arquitectura y el Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de Costa Rica. Un área que pretende enverdecer la ciudad relacionándola con el arte, la conciencia y la participación social. Hemos logrado por lo menos crear o meter varios proyectos sostenibles que se han mantenido en escuelas y kinder. Hemos logrado varios proyectos de comunidad sostenible, hemos promovido la información y hacer la información accesible a la gente que tiene intenciones de poder llenar su casa de nuevas estrategias ecológicas. El desarrollo de esta técnica posee un enfoque multidisciplinario en donde la permacultura posee un papel central, generando así una forma de lenguaje inclusivo con beneficios personales, colectivos, ambientales y económicos. Me parece muy interesante que se conjuguen ambos mundos, el urbanismo, la arquitectura, en lo que vivimos hoy día, en conjunto con las posibilidades del bienestar humano. Ofrecerle a las personas una visión de cómo a futuro, de cómo desarrollar las urbes o las ciudades, de la mano con la naturaleza y al mismo tiempo promover una nutrición correcta, me parece muy acertado. Para mayor información puede escribir al correo electrónico alejandro.huertasdondesea.com